Primero en Corintios Primero en Corintios, capítulo 1, versículo 18 Pastor, ¿por qué hay que diez más? Porque la iglesia tenía que crecer ¿Cuánto dice la fe? Así encontramos el teclado Este es el teclado de la casa, el chiquito Es el teclado de la casa del fútbol No creo que el sapato mío es más grande en el teclado ¿Cuánto lo pagó el pastor? Doscientos, trescientos, diez mil pesos ¿Cuánto dice la fe? Doscientos, trescientos, cinco mil, veinte mil Yo no me muero como Dios grande, amén Porque Dios sabe a quién le puede dar cosas grandes Pues Dios no le va a dar a alguien que no soporta cosas grandes ¿Cuánto soporta cosas de desafío grandes, hermano? Levanta la mano, ¿lo soporta o no? Levanta la mano los que soportan desafío grandes Levanta la mano Porque si usted no soporta esta mano va a ser algo grande, amén Tóca la mano en el doctor para cosas grandes, hermano Diga, tú y yo estamos para cosas grandes, amén No me venga con mi gaja, ni con Dios Usted y yo fuimos llamados a ser triunfadores Vantelar a la persona que soporta un favor Un favor, un favor, un feliz ¡Bienvenido a Chávez Brunson! ¿Cuántos años van a tener en las primeras iglesias una manzana, hermano? ¿Los creen? Yo le voy a decir a que usted no cree que lo vea Que lo vea asesivo, que lo vea asesivo, que lo vea asesivo y que lo disfrute, amén ¿Tiene una iglesia una manzana? ¿Tiene? Ahora, con la voz, hermano ¿Cuántos años, hermano? Nada más, gente, yo quiero, quiero, y haga todo Usted, pastor, compre las iglesias, compre los mismos Me duele el juanete, pastor Venga y óremelo Ahí tengo la uña larga, te paso corto en la cabeza Y déjame a mí, guarde la mano Esto es entre todos, amén Bueno, primera de Corintios 1, 18 Cuando encontrón aquí dice, amén Leemos el título bajo la gloria y honra de nuestro Señor amado Es el título de la sabiduría del hombre y la insensate de Dios Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros, es poder de Dios Pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios Y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está la escriba? ¿Dónde está el disputador de el decir? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo No conoció a Dios mediante la sabiduría Acá la doba Dios al mar a los crecientes Por la locura de la predicación Porque los judíos viven serián Y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo Crucificado para los judíos Y ciertamente trompezadero Y para los que me tiene locura Para los armados y judíos como griegos Cristo, poder de Dios Y sabiduría de Sabiduría de Siga leyendo un poco más Porque el sensato de Dios es más alto entre los hombres Y no lees que Dios es más fuerte entre los hombres Pues mirad hermano Vuestra vocación Que no soy muchos sabios según carne Ni muchos poderosos, ni muchos no Ni de lo que dice el 27 Sino que el honesto del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los A los Cierra sus ojos por favor Padre amado Dios De gloria a Dios De amor a Dios Señor 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 Revena los palabras de esta noche a todos tus hijos Padre Para que tu sentimiento Acaba uno de ellos Para que ponga por obra en 30 En 60 En 100 por uno Lo que tú les quieres previsar Padre Previsas Tú sabes que si tú no previsas Yo no quiero ser el mensajero Utilízame como una simple herramienta en tus manos Para que la unción Para que la bendición Para que los prodigios Milagros Maravillas Y liberaciones Desciendan del alto cielo Padre amado Y así en tira de nuestras muertes Todos los que estamos aquí Y en nuestros hogares Podramos ganar Un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia de su nombre Amén Amén ¿El pueblo dice? ¿El pueblo dice? Un fuerte aplauso a la mente de Dios Padre amado Dios Mira tu hermanito Hoy será libre hermanito Dime hoy te toca Hoy te toca comer Cuando se la mide ¿Cuántos no conocían la liberación Hasta que llegaron a la casa El alfarero Levante la mano Allí toda la iglesia A ver vamos Ahora ¿Cuántos Cuando recibieron la liberación Pudieron ser felices? Levanten la mano Y ahora ¿Cuántos de ustedes Congregaban durante años Antes de conocer la liberación? Levanten la mano Un montón de vida El ministerio de liberación Hermano Es el ministerio más fuerte Que puede haber en el mundo ¿Cuántos dicen amén? No, no No escuché ¿Cuántos dicen amén? No hay Cosa más fuerte Que el ministerio De la liberación Y la guerra espiritual En la tierra Por eso si tenemos Que el ministerio de liberación En el mundo En el mundo entero No hay No hay Primero Tienen miedo ¿Cuántos saben que muchos Tienen miedo La liberación Hermano Levanten la mano Dicen No, no No echemos demonios No hicimos venir a buscar La noche Claro Te van a venir a buscar ¿Cuántos días Que te van a ir a buscar? Levanten la mano Imagínense Mi suegra Viene cada dos por tres Pero el demonio es peor El demonio es que te viene a buscar Sergio A mí me viene a buscar En tu casa ¿Cuántos dicen amén? Te viene a buscar Tira la cosa La cocina Apaga los equipos De música Ahí no será El Espíritu de Dios No, no, no El Espíritu de Dios No te va a molestar Cuando Tú estás en tu casa Y viene Sobre ti el Espíritu de Dios Siente gozo Siente paz Porque Dios nos viene a molestar ¿Cuándo dicen amén? Dios me viene a decir Vas a llorar de vivir Pero cuando Tú estás en un lugar Sea tu casa O donde sea Te empiezas a sentir mal Te empiezas a sentir En el ambiente Que hay algo raro Y las luces empiezan ¿Sabes cuántas casas Hay ahora? Que donde pisamos las casas Las luces empiezan Se bajan Se suben Se bajan Se suben Y nos dicen ¿Qué pasa? La hermana Seguro que no apagó la luz ¿No la apagó? Sí la apagó Lo que pasa es que el demonio Cuando siente la unción Se comienza a manifestar De alguna manera Cuando dicen amén ¿Cuándo saben que hay espíritu Te amonando por la tierra? La apagó la mano Están te amonando Ya le conté ayer Que La semana pasada Estaba en mi casa Atrás de la mañana Solo Y vino un espíritu ¿Usted la has tenido? No es el espíritu de Dios ¿Por qué? Porque yo estaba sentado En un sofá Así solo Mirando Y no sé Estaba sentado ahí Me casé ahí No sé Pero estaba ahí ¿Cuándo se la ve? Todo estaba durmiendo Y yo estaba ahí Y de repente El equipo de música ¡Pum! Se prende Estaba todo en silencio Cuando mire el grupo De música Se va para ¡Pam! Y venido Lucifer Cuando me di cuenta Que era un demonio En la cocina Que está atrás De mí De mí Hacia en la puerta A unos 5 metros ¡Pam! ¡Pam! Se cae algo Con violencia Y vino para atrás Y digo ¿Cuándo hace cuánto Que no venías A visitar a mi diablo? ¿Y usted qué hizo? ¿Pam! Se fue corriendo No Yo me fui a la cocina ¿Cuándo se llamó? Para ver ¿Qué pasaba? ¿Qué está pasando acá? Y no apareció ¿Cuándo se llama? Yo no sé ¿Qué pasa si aparece? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Yo no sé Pero sí sé Que en ese momento Te hace calentar el diablo Y Yo quiero ir Lo mismo me pasó En nuestra casa En la drogué No volvía loco ¡Loco! ¿Cuándo que vieron Con un demonio en su casa Que no se ha sucedido? ¿Qué va a la barba? Pero te vuelve loco ¿Verdad? A la pastora La horcaba Hermano La volvía loca Te hablo Teníamos 24 me parece 25 años Ni sabíamos Que íbamos a ser pastor Pero todo fue Con un propósito De Dios Para que hoy Entendamos Que es la liberación Cuando dice Gloria a Dios Entonces Lo que ocurría En esa casa Era que usted Entraba En la casa Y ya sentía Algo raro Las luces Allí era más fuerte La posesión Las luces Se prendían Se apagaban ¡Pum! Entonces De repente Mirá ¿Qué pasó? Cortaron la luz Y volvía ¡Pum! Era solamente De una pieza O de un comedor No era en toda la casa O sea Era algo Que lo prendía Y apagaba Cuando dicen Amén Luego la gente Venía a la casa A visitarnos Mi madre Y me contaba Que un día Se estaba mirando En el espejo Mi madre Y siéntete Alguien de atrás Le pega así ¡Fa! Le pega Le revuela El pelo Así se da muestra No había nada Y ellos había escuchado Lo que estaba pasando ¿Qué hizo la vieja? Salió por ahí Estaba sola Pobre en la casa Cuando viene Me dice Llega Y no sabía Lo que pasó Porque Algo es un demonio Y yo Que no era pastor Ya no quería enfrentar Mándole decirlo A Dios ¿Cuántos enfrentaron En el mismo? Levanten la mano Ustedes hermanos Aprenden Que esa situación Me pasó Para ver Si Dios hoy Me iba a permitir Echar fuera demonio Porque si Y a ti te pasa eso Y sale corriendo Y te dice No, este no sirve ¿Qué vas a mandar Liberación? Mandarla No sé A cantar arroz con leche Porque tiene miedo Pero ese demonio Yo lo enfrentaba Hermano Digamos amigo Al diablo Que me refiere Lo más fuerte Al diablo Hay que enfrentarlo Como hay que correr El que tiene que correr Es él ¿Por qué? No porque seas tú O sea yo O sea quien sea Sino porque Aquel que viene Con nosotros La sorja Que viene Contra nosotros Malte y al lado 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 Estaba todo duro Y me tenía repodrido Me acuerdo cuando tenía Un par de hermanos en la iglesia Que iba a decir, hermanito Pueden venir Porque hay algo en la casa Hay algo, me está volviendo loco Vamos a hacer una hija Bueno, me hicieron alguna otra con la guitarra Cuando vinieron empezaron a tocar la guitarra Todos en el comedor No me olvidaron nunca Déjalo que está en toque Déjalo que hay, hermanito Tocaban las banderetas Y el ventilador era verano El ventilador explotó el ventilador Se no faltó ninguno Cuando se explotó el ventilador Se cortó la luz ¿Cuándo hicieron a ver? ¿Dijo lo que hicieron? Yo tranquilo, se llegué a caer Porque yo sabía que era el demonio ¿Cuándo hicieron a ver? Yo sabía que el espíritu inmundo Que se presentaba Me lo hacía hace nadie Que estaba el chamanero Los hermanitos de plan Un hermano que de chica fue Echocó la luz otra vez Y seguimos cantando Déjalo que está Déjalo, 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 déjalo Se fueron los hermanos Un rato más y se fueron Yo me puse a hablar Al día, los dos días No me acuerdo bien Y me acuerdo que dije Si estoy podrido Señor, voy a comenzar a hablar Padre en el nombre de Jesús Ya me he puesto una alabanza en el equipo La sangre ven todos poderosos Tienen poder Vos tocá, tocá como se fuera Tocá, tocá Se escuchaba, padre Y cuando dije Diablo En el nombre de Jesús Te vas fuera Cortá ¡Bum! El equipo Me quedé sin equipo ¿Cuándo hay nada? O sea, ya me había quemado El ventilador Me había quemado el equipo El equipo de música Pero era un presupuesto, hermano ¿Verdad, no? Que si hermano No me conden No me levanté la cosa Que ya viví, viví Ya era mami Comíamos pizza ¿Verdad, hermano? Señor, me he comprado Hoy juega Me ha rido No me cambie la tele No seas de mono Y así, así Resulta Que en la casa al lado Vivía Una vieja Que Era budita Nosotros habíamos comprado En la casa hace poco Y yo escuchaba música No me acuerdo Que había escuchado una música Con unos tambores ¡Tum, tum, 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 tum! Pero cuando yo escuchaba la música Me faltaba Me ponía peor ¿No sabía qué me pasaba? ¿Qué está pasando? Y un día fui a espigar A ver qué era Y había libustrina Y cuando miro Estaban todos en una ronda Todos Agarraba la mano así Unas venas en el medio ¡Aaah! Lo así Eso es lo que No Estos son los que Traen los bicharrados Y como todavía era tibio Fui a ganar una copeta Que tenía mi casa Ya que la copeta Así La patota ¡Aúna! ¡Cállate la mano! Porque ya O sea Encima que estaba saturado Con el demonio Esto Todo La semana O sea ¡Blu! ¡Cállense! No se escucha ni el lodo No se escucha ni el lodo ¿Cuándo se llama? A Luis se fue a mí No se sentí nada Pero se fue Gracias a Dios Cuando me llegó a Luis Y me acuerdo Que en el fondo de mi casa Vino un pastor Digo pastor Hacia algo Mamboará Hagamos No se que hacer Hagamos lo que vos quieres Pues ya estoy podrido Amén Abro la puerta un día Y entro a la casa Contentos ya Digo Que se escucha Que se mueven así Como cuando alguien se levanta Vio que se hace El rechizo del piso Digo muchachos La patrón está Sabrina ¿Sabri? ¿Sabri? ¿Quién era? Mi amigo El demonio Me paré en la cocina Y dije Me tené Podrido Y se me Tengo llanto Cuando digo así En la heladera Había un Tapper Y el tapper Pá 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 Me enfrentaba, no sabía, se agarra la canilla Para agarrar la trompada Porque no se podía, ¿cuándo dicen amén? Me levantaba a la madrugada Solo, me levantaba a la madrugada Solo, en el comedor Decía, ¿a dónde está? Aparecer Nada, ¿cuándo dicen amén? Pero que quería aparecer, quería No se nos permitían del cielo ¿Cuándo dice gloria a Dios? Si ya no quería pelear, ¿cuándo dicen amén? Pero ahora tenía podrido, ¿verdad o no? O sea, tú no se cansas Me acuerdo que gritaba, esta casa es mía, la compreso Y acá vivo mi hija, mi esposa, el mono Y me seguía volviendo Vino el pastor un día al fondo de la casa Y yo siento algo feo por acá al fondo En el fondo de la casa Vamos a hablar el nombre de Jesús Un día en un paredón Para dividir la casa del vecino por la casa mía Y vieron al balén corriendo crecer Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Hermano, había escondido Mientras ellos hacían el pozo Encontraron una copa Pero no tenía mentira cierra Así, grande Adentro estaba lleno de fotografía Con todo un descebelet Y una porquería Y todo un panero rojo Amarrado Decía, yo lo toco Yo sí Y lo agarré y lo levanté Con que acá estaba Ahí estaba ¿Cuánto dicen a mí? Yo al fin te encontré Ingraciado Yo sabía que Dios Me iba a mostrar contigo ¿Cuánto dicen a mí? Lo metí en una bolsa Hermano Esperé que venga el basurero Le dije, señor Esto es para ti Y se lo llevaba Hermanito querido Después de ese día Nunca más Pero nunca más Pasó nada en esa casa ¿Qué te quiero decir? El diablo existe Pero también existe La presencia de Dios Que saldrá de decir Siempre la autoridad Siempre la presencia de Dios Saldrá de decir A un gloria de un disparo Mantenlazca en el fuerte Lo que vive Siempre la prosperidad En la conexión al Dios ¡Uuuh! ¡Fernímen! 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 Y hace seis días Volví a sentir lo mismo En mi casa En otra casa Que estoy ahora Volví a sentir lo mismo Se ve que es otro Que no va a visitar Manto de llenarme Y si está Va a tener que aparecer Esta vez Va a tener que aparecer Amén Ya no soy más El pibe Ahora tengo el nivel Espiritual más alto ¿Cuánto me llename? ¿Cuánto tiene el nivel Espiritual más alto? ¡Fernímen! Ya no tengo más Escopeta Ahora el diablo Lo voy a enfrentar De otra manera Y así como enfrentarlo El tema es que usted ¿Sabe cómo enfrentar Al enemigo o no? ¿Sabe la situación Y cómo enfrentarse Al diablo o no? ¡Fernímen! Porque hay muchos Porque hay muchos Que no entienden No entienden No entienden Son cabezaduras Creen Tienen problemas Con la familia Tienen problemas Con el hermano Y creen que son ellos No hermano No son ellos Son los que están Dentro de ellos Cada vez Que alguien te venga A pelear Esta semana Me buscaron pelear Porque el diablo Sabe cuál era Tu debilidad ¿Cuánto me llename? Me buscaron pelear Como el diablo Quería que yo me pelee Me muerdo lo mismo Y no te voy a decir Que a veces No tengo ganas De pelear ¿Cuánto me llename? Pues no lo hago Porque amo al Señor Y me contengo Y me sale el humo Por la nariz Por el pelo Y me contengo ¿Cuánto me llename? Porque tengo el don De la continencia ¿Por qué? Antes estaba lleno de demonios Y ahora estoy lleno Del Espíritu Santo Ahora ya no vivo yo Más mi espíritu en mí Ahora el que me domina Se llama Cristo Se llama Cristo Se llama Cristo Cuando viajaron de fuerte Los que son dominados Por el Señor ¡Aleluya! Era la diablo Mi virtud ya no me domina Mi virtud ya no me domina Ahora soy el Espíritu Mígane ¿Aleluya? 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 Sí Ahora somos del Señor Las cosas viejas pasaron Y aquí son hechas Todas Todas Miren la cara de tu hermanito Que ella tiene cara De ser nueva criatura ¿Tiene cara de creer? Sí Sería algo que adoro La diversión ¿Qué ha dicho Cristo? No se me dice Al principio de la previa Que no hay cosas Más poderosas Que la guerra espiritual ¿Cuánto le dicen a mí? La guerra espiritual Hace descender El cielo y la tierra La guerra espiritual Hace que el cielo se abra Y comiencen a bajar ángeles Pero no con cositas Bendeciditas Con brisantina del cielo No Con espada Mano doble Nosotros manejamos Los más fuertes del cielo ¿Cuánto le dicen a mí? A nosotros nos han dado Ángeles barradores A nosotros nos han dado Ángeles cariñosos Nosotros nos dieron Los ángeles guerreros del cielo ¿Cuánto le dicen gloria o Dios? Que bajan con espadas Que bajan con hachas Para enfrentarse al infierno Que se pesada en la tierra Para que hay un rabo De los que están albos Del cielo Del cielo poderoso En la tierra de la poborosa Aplaudan, aplaudan La fuerza de los que viven La guerra espiritual Que vive Que vive A su nombre De su pueblo Vitoria Voy a tomar a mí entonces Un victorioso, mire ¿Por qué te digo Que la liberación Hace descender el cielo De la tierra? Muchos dan Y muchos critican la liberación ¿Cuánto escuchan De evangélicos Que critican la liberación? Levanten la mano Que dice Ay, usted me está Todo loco Que todo demonio Que vomita Yo le aseguro Que el primer perejil Que se va a manifestar Es ese que está hablando ¿Cuánto dicen a ver? ¿Por qué? ¿Por qué le digo perejil? Porque no tiene otro nombre ¿Cuánto dicen a ver? Porque no se da cuenta Que en su interior Está lleno de demonios Y que el diablo Es el diablo Y no es él Que va en contra De la liberación Que ellos creen Que Dios es todo Que somos hermanos Menos católicos Ese no hay hermano Es un demoniado ¿Cuánto dicen a ver? Mi hermano católico no es ¿Cuánto voten No hay hermano católico? Hermano, levanten la mano al Y los demás que son católicos Están haciendo la procesión Del Papa Francisco ¿Cuánto saben Que los católicos No son hermanos nuestros? Hermano, levanten la mano Están endemoniados ¿Cuánto dicen a ver? Porque está la mano De la tribu Y donde hay de la tribu No hay presencia O el Señor Ya le dije Que el cura Que vino la otra vez Está a pedirme el fuego Le dije ¿Querés fuego? A arrepentirte primero Si querés fuego ¿Cuánto dicen a ver? Conviertas en el evangelio Cura si quiere fuego Porque lo único Que vivir en la iglesia católica En el hielo Y nada de presencia Pero si te convierta En el evangelio Serás un poderoso En el reino de Dios En el fuego eterno En el fuego de bendición Cuánto dicen a ver Los que viven Tenientes En el espíritu de Dios Venga conmigo En el evangelio Está el fuego ¿Cuánto dicen a ver? Tenga la tu mano Mira el fuego hasta aquí Mira el fuego hasta aquí ¿Cuánto dicen a ver? Y ahora falta unos minutos Para que se manifieste el diablo Amén Canta Y ahora voy a terminar El porqué le digo Que es la liberación Del reino de Dios Y de la tierra Y se lo voy a decir bíblicamente ¿Qué dijo Cristo? Si yo por el dedo de Por el dedo de ¿Por el dedo de? ¿Saben a mí de un dedo o no? Por el dedo de De Dios De un amigo de Dios De hecho fue un demonio Ciertamente Ha llegado a un dedo El reino veloz El reino veloz Hermano querido Donde no hay liberación El reino veloz No está Donde está la liberación Ha descendido Y ha llegado el reino Y el reino de Dios Está aquí El reino veloz Está aquí Con el reino Los que aman el reino El reino El reino El reino ¿De Dios quiere? ¿Viene, viene el reino? ¿Cuántos quieren El reino veloz ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? Póngase de pie Amar